¡Solo lo que necesitas! ¡Arche! ¡Ay, no! No me digas que eres tan tanto para robarme las cosas. Voy a tener que matarte. ¡Por favor! ¡Solo quería alimentar a mi familia! ¡Tú no tienes familia! ¡Bueno pues! ¡Soy una familia de uno! ¡Espera! Mira, todavía estoy en la cueva. Entonces, en teoría, no robé nada. ¡No! ¡Espera! ¡No puedo recuperar! ¡Sí, sí! ¡Yo puedo recuperar todo! ¿Todo? ¡Yo abro una lista! Está bien, Arche. Voy a volver a dormir. Pero a la luna llena me despierto de nuevo. Y más vale que todas mis cosas están exactamente donde estaban. ¿Pero una semana? ¡Es imposible que uno solo! ¡La luna llena! ¡Toma todas mis cosas! ¡Perfecto! ¡Es tiempo suficiente! Y no intentes oír. Que si lo haces, te casaré y luego te mataré. Vale, no te preocupes. Yo me encargo. ¡Vaya! ¡Primavera! ¡Todo el mundo arriba! ¡Se acabó la hibernación! ¡Buenos días! Tengo que hacer pipí. ¡Es primavera! ¡Por favor, despiéndense! ¡No me olviden entrar! ¡Ya terminé! ¡No! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! 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 Esto significa que pronto moriremos de hambre. ¡Burn! ¡No se jodan! Lo que quiero decirles es que este año tenemos que llenar el tronco. ¡Hasta arriba! ¡Exacto! ¡Burn! Lo he terminado. Si tienes que hacer una pipí, ¡ve! Ahora, quiero decirles que hay que empezar a trabajo, porque somos recolectores, y ¿qué recolectamos? ¡Comida! Bueno, ¿Ami? ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué? ¡Execírenme! ¡Ah, sí! ¿Por qué era? No tengo un apunto de la lengua. ¡Ah, sí! Hay una cosa rara allí que nunca he visto. ¡Síganme! ¡Sí! ¿Qué es una cosa rara? ¡Chisma! ¡Es una palabra perfecta! ¡Tengo miedo, Mami! Tranquilos, no pasa nada. Solo es... ¿Qué es esto, Lou? Pues es un... es un... ¿Burn? Es un... una especie de arbusto. ¡Me pregunto cómo se llama! ¡Llamémoslo Steve! ¡Steve? ¡Sí, Steve, me gusta! ¡Oh, malotero! ¡Steve, habla! ¡Papá! ¡Oye, en qué! ¡No, Ozzy! Creo que vino del otro lado. Solo hay una manera de saber qué es. Yo voy a investigar. ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se ha comido un Bird! ¡No me comió! ¡Me tropecé! ¿Dónde está el bosque? ¡Burn! ¡No! ¡Madre mía, amigos! ¡Nuestro bosque ha desfresido! ¡Los roles de los arbustos ya no están! ¡Ah! ¡Dios mío! ¿Y qué convenimos? No lo sé, pero todos tienen que prometer a no atravesar a Steve, ¿vale? ¡Sí! Se llama Unceto, y no hay nada de que tomar, amigos míos. Este es el camino de la buena vida. Y tú eres... Soy RJ. Creo que puedo ayudarles con su problema. Bueno, lo que antes era un bosque, ahora son 21 acres de paraíso artificial con aire acondicionado. Y esto es bueno porque... Ustedes y Merdan, ¿verdad? Recogen la comida y la guardan para el invierno. ¡Uh! ¿Llenamos el tronco? ¿En serio? Y díganme, ¿cuánto tiempo lleva llenado el tronco? 274 días. ¿Qué les parece hacerlo en una semana? ¡Esto es imposible! No, si trabajamos juntos. Ustedes tienen la habilidad, y yo tengo el conocimiento. Y ellos, al otro lado, tienen la comida. ¿Cuánta comida? ¡Mucha comida! ¡Un montón de comida! No nos interesa la comida del otro lado. Pero lo que dice tiene lógica. Deberíamos escucharlo. No, gracias, pero no nos interesa. ¿No les interesa la comida más deliciosa que hayan probado? No. Así, entiendes. ¿No les interesa? ¿Qué esto? ¿Qué es? Se llama una papita, sabor a nacho y queso. Bienvenidos a los suburbios. Hola. Habla Gladyshire. ¿La presidencia de la asociación de vecinos? Sí, sí. Seguro las reglas de la asociación. El césped debe meter dos centímetros. Y el suyo mide dos punto cinco. ¡Chismas! ¿Qué es eso? Tranquilos. Solo es un ser humano. ¡A comer! ¡Mmm! 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 Tenía razón o tenía razón. Si se queden conmigo, juntaremos bastante comida para alimentar a un oso. ¿Oso? Es una expresión. ¡Alto, intrusos, intrusos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! Pero con tanta comida, ¿qué importa? ¡Vale la pena! ¡No! ¡No, no vale la pena! El tiempo se acabó, R.J. A ver. Cuatro patas. La piel. Sigo vivo. Sigo vivo. A ver. Trabos, venticolos. Venimos solos. Trabos. Alcanza, no eres. Jami, iban amigo. Sí. ¿Ves? Estas muchachas llevan las galletas más deliciosas del mundo. Y pueden ser todas tuyas. ¿En serio? ¡Vamos! ¡Ves! ¡Pero un segundo! Primero necesitamos un plan. Lo que necesitamos aquí es una ardilla rabiosa. Eh... Disculpa. Sí, Jami. Este... Ok. Las ardillas no son babosas. Rabiosa, no babosa. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Primero, arreglamos tu pelo. Y... ¿Dónde está la crema? Ah, sí. La crema. ¡Ahora vete! 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 Tu tienes tarantro natural. Me asustaste a mí. I remember that part. Me arravia. That's a love way more sex-way part. Uh... Ve a casa. Si hay animales rabiosas por aquí, bajará el valor de nuestras casas. ¿Qué haces? Claro que mi hija está exorando, gracias. Hasta luego. ¡Voy a llamar un exterminador! ¡Más y más! ¿Para dónde vas, chacha? ¿Para dónde vas, oye, mujer? ¿Para dónde vas? ¡Oye! ¿Para dónde vas con...? ¡Mamá! ¿Y le pegaste una sarahuea? ¡Dios mío! ¿Está muerta? ¡No! ¡Pobre creature! ¿Qué ha pasado? ¡Mamá le pegó con el coche! ¡No me sienten las patas! ¡Ve a entender! ¡Madre! ¿Eres tú? ¡Ya mandóme a la luz! ¡Voy hacia la luz! ¡Está viva! ¿Qué está haciendo? ¡Adiós! ¡Mando a comer! ¿Alguien llamó por unos problemas de animales? ¡La solución ha llegado! A ver, ¿qué tenemos aquí? ¡Marsupiales! ¡Perminen anus! ¡Ten unos cuatro kilos! ¡Macho! ¡Mátela! ¡Parece escapo! ¡Vale! ¿Quién me estoy enfrentando? ¡Zariguaia! ¡Papache! ¡Puercoespín! ¡Zorrillo! ¡Ardilla! Y... ¡Reptil! ¡Ok, señores! ¡Me pongo a trabajar! ¡Azme! ¡Azme! ¡Cuál era una reflexión estupenda! ¡Gracias! ¡Pero no olvidemos de nuestro vivir, Arje! ¡Arje! ¡Ven! ¡Ven! ¡Algo que perfecta tarde! ¡Arje y te invitamos a vivir con nosotros! ¡Sí! ¡Queremos que seas parte de nuestra familia! ¡Caramba! ¡Nunca he tenido familia! ¡No! ¡No! ¡No, Arje! ¡No formes relaciones con ellos! ¡Sólo saca la comida para el alamantar al oso! ¡La comida para el oso! ¡La comida! ¡¿Dónde está?! ¡Bern! ¡¿Qué haces?! ¡Casamos problemas con los humanos! ¡Así que voy a deber de ver todo esto para que nos exterminen! ¡Bern! ¡No entiendes! ¡Necesitamos esto! ¡No! ¡No lo necesitamos! ¡No! ¡Puedes llevártela! ¡Suelta! ¡Suelta tú!